Arrancamos nuestro resumen de prensa de este lunes, el 10 de mayo, con la portada del diario ABC. El fin del estado de alarma saca a una multitud a las calles. La falta de armas legales deja a las autonomías maniatadas para frenar el descontrol en plena pandemia. Con gran foto en el diario ABC, al igual que la portada del diario La Razón, La Ley de la Calle, fotos también de las celebraciones en plena vía pública, lo cual, por otra parte, da idea de que la prensa de papel ya no sirve absolutamente para nada porque estas fotos y esta noticia es de las primeras horas del pasado domingo. Es decir, la prensa de papel ya ni siquiera publica los hechos 24 horas después de que se produzcan, sino prácticamente un día y medio después, cuando todo el mundo ha podido ya, ayer por la mañana, desde primera hora, verlas en la prensa digital o en tiempo real en los noticiarios de televisión. Portada del diario El País, el gobierno se abre a cambiar la ley para suplir el estado de alarma. Mismas imágenes, las fiestas sin control, avivan el miedo a más contagios. Y Caballero Bonal, las mil vidas de un escritor, otro grande de la literatura española que nos ha dejado. El mundo, Ayuso, desata un vuelco electoral en España, que hunde a Sánchez fotos también en el diario El Mundo de las celebraciones por el fin del estado de alarma, que desata, dice el mundo, la euforia y el temor. Rápidamente, en prensa económica, nos fijamos en la portada de cinco días. Las empresas del motor mantendrán los ERTE todo el año por la débil demanda. También de la prensa económica, seleccionamos en este resumen de prensa la portada del economista. El motor mejora su previsión de beneficio para este año un 32%. Y echando un vistazo a la prensa internacional, diario Clarín, diario argentino, la oposición rechaza darle superpoderes al presidente Alberto Fernández para enfrentar la pandemia. El comercio de Perú, al menos uno de cada tres mayores de 80 años, ya recibió una dosis. Y el Financial Times, que destaca que las vacunas chinas son las preferidas, las dominantes en América Latina para la batalla contra el COVID.